¡Nos, nos, nos habitamos! ¡Esta mierda de ciudad! ¡Nos, nos, nos aportamos! ¡Refresión policial! ¿Quién se cree que eres un estupido más? ¿Quién se cree que eres un estupido más? ¿Quién se cree que eres un estupido más? ¡Nos, nos, nos aportamos! ¿Quién se cree que eres un estupido más? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!